Hola, bienvenidas al Club de Nannies Latinos. Soy Alma Ibarra, te agradezco que me escuches. Estamos en la cápsula número 3 y hoy quiero hablarte sobre algunos recursos que puedes utilizar como nanny para mejorar tu condición de trabajo. Hoy en día existen muchas plataformas gratuitas a las que tú puedes accesar, conocer la información y hacer uso de esa información para tu beneficio. Hoy te hablaré de tres de las que más me gustan a mí y de las que más consulto. La primera es Arlene Maturín de Nueva York. Ella tiene un grupo que se llama My Circle Nanny Facebook Group. Cuando llegas a este grupo puedes solicitar que te acepten y vas a encontrar ayuda, en general ayuda para nannies. Y lo que más me gusta de ella es que ofrece una fiesta de gala para nannies en diciembre. Y no pierdo las esperanzas de poder asistir a una de estas fabulosas galas. La segunda es Michelle Scalzi. Michelle Scalzi, ella es fundadora de Nanny Solutions, de la agencia Nannies On Call en Canadá. Ella tiene un canal de YouTube donde ofrece dos videos a la semana. Uno de los videos es dirigido hacia las nannies y el otro es dirigido hacia los padres, donde ella ofrece información y de alguna manera nos educa a las nannies y nos educa a los padres. Y ella hace mucho énfasis en que la nannies debe trabajar de manera legal y con payroll. Yo sé que a muchas de las seguidoras mías no les interesa trabajar así, pero eso no quita que puedas entrar a ver su información y conocer y aprender para cuando ya estés en condiciones. La tercera se llama Angela Johnson. Ella me gusta mucho. Ella tiene su canal que se llama Ask the Nanny. Y ella está en Texas y lo que ella ofrece en su página es mucha guía sobre cómo cuidar al bebé, cómo cuidar al niño, cómo alimentarlo, cómo dormirlo, con todas las situaciones que se nos presentan cuando estamos cuidando a los niños. Ella me gusta mucho porque ofrece videos en vivo. Es muy fácil solamente participar en sus videos y puedes hacer preguntas o aprender de lo que las otras están preguntando. Y la última que recomiendo pues soy yo, ¿verdad? Alma Ibarra, que tengo mi club de nannies latino enfocado en las latinas de aquí del área de la bahía. Sobre todo esa latina que tiene problemas para encontrar trabajo. Me especializo en guiarlas en cómo buscar trabajo. Cuando tienen situaciones en los trabajos me llaman, me piden consultoría. Básicamente eso es lo que hago. Soy una nanny coach. Pues eso es todo. Te agradezco por tu visita. Espero que te haya gustado esta cápsula que he disfrutado bastante. Nos vemos la próxima.